sino un presente continuo, donde aquellas comunidades, por su espíritu y originalidad, si una persona sobreviviera en América o en cualquier lado de todo el mundo, daría luz de esperanza y un cambio en las estructuras del sistema. A la honorable venia del jurado calificador, compañeros participantes, público que nos acompaña. El tema de la inmigración en el sentido de las comunidades indígenas y la pérdida de cultura y identidad, tenemos que retomar tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es que significa, por las situaciones políticas, sociales o económicas, los indígenas tienen que emigrar no solamente a las capitales o a las grandes ciudades de Latinoamérica, sino también a emigrar a Canadá o a Estados Unidos, o en su caso, si son indígenas, de otros hermanos países de América Latina a nuestro país. Donde estos se tienen que luchar en contra de la xenofobia y la discriminación que viven, donde se lucha de manera constante por la que no se pierda su lengua, porque desgraciadamente el hecho de irse a comunidades, alejarse de esas comunidades, hace que se pierda poco a poco la cultura y la identidad. Por otro lado, tendríamos que entender que en nuestra América Latina, aquella de las venas abiertas, también han existido guerras civiles. Y entre ellas podríamos decir la guerra civil de Guatemala, donde uno de los grupos principales a poder atacar y poder eliminar, eran los grupos mayas. Donde nosotros también tendríamos que encontrar que también las comunidades mayas han sido, durante muchos años, desde la colonia hasta nuestros días, han sido figuras para reprimir por parte de los Estados latinoamericanos. Y con ello, la violación de derechos humanos, que tanto hemos manejado, pero que poco ha servido. También otro de los aspectos que tendríamos que mencionar, es aquella situación que hace que los mismos migrantes, una vez en estas megalófolis latinoamericanas o anglosajonas, regresen a sus comunidades de origen. Y yo me puedo dar cuenta con tristeza, que muchas de las comunidades en Oaxaca, en específico una llamada San Pablo Huistepe, prefieren mejor retomar lo que vivió en Estados Unidos y olvidarse de sus orígenes zapotecas. Y esto no solamente pasa en San Pablo Huistepe, no solamente pasa en Oaxaca, y no solamente pasa en nuestro país. Por ello, si crece que se va formando, hace que realmente los cambios de vida, los estereotipos se vayan reformando y que las necesidades sean otras. Pero que desgraciadamente hace que se pierda la identidad de los indígenas, que se hace pérdida de la cultura, porque sienten que eso les puede traer retrocesos, que no puedan avanzar y sobre todo, que puedan ser perseguidos claramente político o culturalmente. Señoras y señores, también nosotros podríamos plantear los aspectos positivos, entre ellos el convenio 169 de la OIT, que ha podido cambiar y mejorar las condiciones en algunos países. Recordar la constitución de Bolivia, donde retoman los derechos de la madre y el padre de tierra, pero al mismo tiempo retoman los derechos de las comunidades indígenas. En México, lo que cambia es el artículo 2 constitucional, donde reconocen a las comunidades como parte del sistema jurídico mexicano y como parte de nuestra sociedad. Sin embargo, hay mucho que avanzar, hay mucho que hacer, porque hoy todavía no podemos encontrar indígenas que ni siquiera saben hablar español, y no es que sepan hablar español, sino que no tienen los mínimos indispensables, no tienen agua, no tienen luz, no tienen seguridad social. Todavía podemos encontrar indígenas que siguen pensando en aquel sueño americano, pero que desgraciadamente mueren en el camino. De recordar todavía a aquellas hombres y mujeres que tienen que salir de sus comunidades de origen para poder cambiar por lo menos el derecho de tener vida. Donde tendríamos que recordar que nosotros de alguna u otra forma tenemos una abuela o un abuelo con sangre originaria. donde desgraciadamente nos hemos olvidado de que nosotros tenemos esa gran trascendencia cultural, porque Latinoamérica como México simplemente tiene por un lado el lado español, por el otro el lado árabe, pero por el otro lado nuestras culturas maternas. Es por eso, señoras y señores, que nosotros tendríamos que encontrar la identidad no solamente en aquellas organizaciones no gubernamentales que defienden las comunidades indígenas. De recordar a aquella mujer que fue asesinada en Nicaragua por el hecho de defender su tierra, por el hecho de defender su naturaleza, y el hecho de defender sus comunidades. De recordar a ese ejército zapatista de liberación nacional, de recordar a Sendero Luminoso, porque aquellos hombres y mujeres lucharon por su patria. Aquellos que no dicen que solamente son indígenas, quienes crean indígenas, quienes crean un gobierno, quienes crean un sistema, esos, esos son los que hacen patria. Y hoy tendríamos que regresarnos y retomar de nueva cuenta que nuestra originidad y nuestro espíritu viene siendo de nuestras comunidades indígenas. ¡Gracias!